La Vida Si llega le invito un trago porque yo no soy así Siempre parejo con todos hasta que me llegue el fin Hierro con Pachalini yo solo se vive una vez Si ayer andaba con una hoy con otra a mi me ven Y es que soy muy buena gente con todas me dejaré No me gusta despreciar las cosas viven en mi ser Sigo pisteando y pisteando esta noche de parranda La noche será muy corta sigue tocando la banda Que destapen las cervezas que se traigan las mucanas Más tequila don Cardona que se ambiente la plebada Sigo pisteando y pisteando ya no puedo pedir más Como no les debo nada no me pueden criticar No les pido pa' las chelas o pa' la banda pagar Si un aflor me da su amor un caballero nada dirá Yo respeto mucho el dicho solo se vive una vez Si ayer andaba con una hoy con otra a mi me ven Y es que soy muy buena gente con todas me dejaré No me gusta despreciar las cosas viven en mi ser Sigo pisteando y pisteando esta noche de parranda La noche será muy corta sigue tocando la banda Que destapen las cervezas que se traigan las mucanas Más tequila don Cardona que se ambiente la plebada La música será muy corta sigue tocando la banda XilvP ¡Sigo pistee! ¡Sigo pistea! Gracias por ver el video.